Con mucha expectativa aquí en la Corte Nacional de Justicia, cuando se reinstaló la audiencia a una hora treinta minutos de retraso en el transcurso de esta mañana respecto a la apelación presentada a la sentencia a ocho años de prisión por el caso Sobornos 2012-2016. Recordemos que uno de los principales implicados en este caso es el expresidente de la República, Rafael Correa, quien fue sentenciado en primera instancia a ocho años de prisión y la inhabilidad política de 25 años. Ustedes observan en el momento que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia instaló precisamente la audiencia, eso fue en el transcurso de la mañana, hubo problemas de conexión porque las partes procesales no podían conectarse vía telemática. En este caso los jueces Dilsa Muñoz, David Cacho, que es el juez ponente, y Wilman Terán, quienes están tramitando este recurso de apelación. Podemos informarles que hasta el momento, según las versiones de los abogados que se encuentran en este proceso y en la audiencia, el tribunal negó la apelación. En consecuencia, esto significa que se ratifica la orden de prisión para el expresidente de la República, además también para el ex vicepresidente Jorge Glass, Vinicio Alvarado, está también el ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, entre otros ex funcionarios del correísmo, así también para 10 empresarios, quienes habrían aportado a la campaña de Alianza País a cambio de beneficiarse con contratos. Pero ¿cómo ocurrió este proceso? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo en el transcurso del tiempo se desarrolló las diferentes audiencias? A continuación el siguiente video.